Uno de los programas más esperados en el 2019, hablamos de Estrellas del Baile. Hoy en su primera gala conoceremos a primera impresión de mentales de jurados, bailarines y personas del curso. Desde tempranas horas, el Foro 4 de TCS empezó a recibir a todos los asistentes a este show, pero también conocimos a los jurados internacionales que estarán a cargo de calificar a los bailarines. Bueno, nosotros estamos súper felices y emocionados de estar aquí por la invitación, de ver todo el talento que tiene El Salvador. Realmente es muy emocionante y pues estamos a la espera de ver todo el talento, toda la energía, toda la fuerza que van a tener todos los grupos. Me gustaría como ver en el escenario mucha entrega de parte de todos los chicos, que los montajes sean muy creativos, llenos de sorpresas para nosotros también y queremos ver qué nos tienen para ofrecer, el nivel, creatividad, entonces así que prepárense con todo. Nosotros venimos desde Costa Rica y pues tenemos demasiadas expectativas para ver qué nos ofrece el talento aquí en El Salvador. Tenemos bastante tiempo en lo que es la danza urbana y muchos géneros y pues estamos a la expectativa de ver qué nos tienen acá en El Salvador. 15 grupos de bailes se han preparado por semanas para dar un excelente espectáculo en esta competencia y así poder ganar 25 mil dólares. Como grupo tenemos expectativas altas, la verdad es que hemos trabajado mucho para estar acá, para ir mejorando cada día, entonces con mucho esfuerzo y también por la oportunidad de TCS hemos logrado estar acá y la verdad es que estamos emocionados. Los nervios están al mil y vemos muchísima competencia, todavía no hemos medido los demás grupos porque es primera gala, pero estamos súper ansiosos de entrar a este escenario y la verdad es que Flow Dancer viene con todos los poderes. Pero el baile no será lo único evaluado en cada gala. El vestuario, creatividad y actitud sobre el escenario serán elementos importantes durante toda la competencia. Probablemente esta semana salimos con esto, probablemente la otra semana puede ser una cosa completamente diferente. No tenemos una sola línea, sino que tratamos siempre de probar nuevas expectativas, así que eso es lo que caracteriza a XID. Y el ambiente que se vive en los camerinos es de total alegría, pero sobre todo de concentración por parte de los bailarines. Inició la gala y en cada presentación la pasión por el baile se hizo notar. Lo que esperamos ver y yo creo que todo el Salvador espera ver es una competencia dura entre estos 15 equipos donde se van a estar disputando nada más y nada menos que 25 mil dólares cada domingo de lo que resta del año. Son 13 galas donde los equipos van a luchar hasta el cansancio por llegar a esa etapa. Pero ¿quiénes están detrás de esto? En esta área se encuentra parte de la producción, desde aquí se dan la mayoría de indicaciones para el staff. También se recibe el orden de los grupos, cómo van a ir bailando, los cortes comerciales, las pautas, pero lo más importante se reciben las calificaciones del jurado. Y durante toda la gala el público vivió con entusiasmo cada coreografía presentada en la pista. Pues muy excelente porque hemos visto muy buenos grupos, los jurados son excelentes, la verdad, y están calificando muy bien. Me encanta, sí, me encanta. Más la juez, Luna, me encanta, ella me encanta, me encanta que sea rush, que sea directo al punto, que vaya y que los destruya cuando los tenga que destruir y también cuando le tenga que dar piropos porque lo haga. Me ha gustado, la verdad me ha encantado, ahorita estoy bien, bien, bien extasiado. Fue una noche de talento, en donde los jóvenes participantes cautivaron a todos los espectadores. Y llegó el momento final de la jornada, donde tocó escoger a los mejores de la noche y a quienes estarán en zona de riesgo la siguiente gala. Fue una noche exitosa. Este es un proyecto que nos llena de mucho orgullo porque es la primera vez que hacemos ya un formato nuestro. O sea, no es una franquicia, aquí hemos negociado ciertos derechos, pero todo lo que ustedes han podido apreciar es hecho por nosotros, la línea gráfica, la música, el concepto del programa, etc. Hasta el nombre, si ven la estrella tan bonita que se forma, también lo hemos hecho nosotros. O sea, todo es hecho por TSS Producciones. Para nosotros ha sido un gran orgullo y una felicidad que Telecorporación Salvadoreña esté realizando programas como eso y nos los ponga a nuestro cargo. Y como pueden ver ustedes, la mecánica está sencilla. Son 15 grupos o compañías de danza quienes vendrán a la pista de estrellas del baile a interpretar una coreografía. Por puntajes, los últimos tres lugares van a tener que caer en zona de riesgo. ¿Y eso qué significa? Que están a un pasito de quedar fuera de la competencia. Y la forma en la que pueden salvarse es pidiendo el voto del público. Así es, van a votar a través de TSS Go. Así que usted puede descargar ya su aplicación en iOS, en Android. Y la invitación está hecha para que toda la familia salvadoreña se pueda reunir este domingo a partir de las 7 de la noche hasta las 9 de la noche aquí en Estrellas del Baile. ¿A ti te gusta bailar, Gabriel? Me encanta bailar. ¿Qué género vamos a bailar? Hip Hop. Con imágenes de Elvis Martínez, Florencia Landaverde, Noticias Cuatro Visión.